Alfonso Bernal, presidente de la Asociación de Charros de Puerto Vallarta, busca que la charrería sea parte del presupuesto de la actual administración. Además, espera que algunos representantes de este deporte puedan competir en el Congreso Nacional Charro a celebrarse próximamente. Alfonso tiene más de 30 años en la charrería y en estos momentos forma parte del Consejo Directivo de Comude, donde representa a todos los charros del municipio. Además, como presidente de la asociación, se encuentra en la gestión para tener una escuela municipal, con la finalidad que los niños y jóvenes de Puerto Vallarta tengan un espacio en el cual aprendan más de esta actividad y con ello se preparen para participar en eventos de charrería y de esta forma representar dignamente al municipio. Nuestra unión de asociaciones de charros que viene a representar es en busca de un espacio y que los niños de la juventud de Puerto Vallarta participen en charrería. Buscar una escuela municipal de Puerto Vallarta, otros municipios del país lo hacen, muy participativos, que son campeones nacionales en esas categorías, dientes de leche, infantil, juvenil y mayores. También, entonces, buscar ese espacio, ese espacio que tenga la charrería en Puerto Vallarta y pueda representar dignamente al municipio. Señaló que en la región ha incrementado el gusto por este deporte. Actualmente hay más equipos. Tienen charreadas mensuales para que todo el año tengan actividad e invitan al circuito municipal, en el cual participarán todos los charros de la zona y se llevará a cabo el próximo 20 de agosto en la Arena Vallarta. Destacó que la charrería es el deporte nacional y patrimonio cultural de la humanidad, y se espera, además, que esta actividad sea más seguida en Puerto Vallarta. Con imágenes de Javier Pérez, para CPS Noticias, Fernanda Bojorquez.